Muy bien, seguimos en Diario de Totoras en Vigo por la Televisión Local y qué gusto que da llenar por primera vez en este ciclo esta mesa de bonacera. Anunciamos que comienza la municipalidad una actividad incesante. Hay muchos temas, hay muchas actividades, eventos con respecto al mes de la mujer. El Día de la Mujer que es el 8 de marzo, pero tiene durante todo el mes muchas actividades. Está Florencia Bocio, de la Agencia Cultural Totoras. Y agradecemos también la visita, además de Florencia que nos visita continuamente por un montón de temas, de Julieta Varela, que hacía mucho que no nos visitaba, también había pasado por aquí varias veces. Y Graciela Marques, Graciela, ¿cómo te va? Sí, de todos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, gracias Julieta, estoy acá. Bueno, pero ustedes van a llevar adelante una charla, un evento, se llama Me Quieren Porque Me Quiero y va a ser el domingo en la esquina de espacio de encuentro, previo a la inauguración de una muestra que van a hacer desde el museo. La muestra se llama AIH, Hay Mujeres y seguramente las chicas del museo nos van a contar en los próximos días de qué se trata la muestra. Pero bueno, hablemos un poco, si querés, introducimos con vos Florencia en estas actividades que han pensado de la municipalidad para celebrar durante todo el mes, el mes de las mujeres justamente. Sí, nosotros desde la Agencia Cultural venimos trabajando ya desde el mes de enero con actividades proponiendo temáticas por mes y muchas actividades durante todos los meses, valga la redundancia. Y bueno, en el mes de la mujer habíamos pensado ciertas actividades y bueno, como comentamos ya en otras oportunidades, Julieta acercó un proyecto del cual nosotros nos apropiamos y le dimos, bueno, un marco, digamos, con todos otros tipos de eventos, pero este era el principal, o sea, lo queríamos hacer cerca del 8 para remarcar que era uno de los principales eventos que habíamos organizado, que se llama Me Quieren porque me quiero, porque primero tenemos que auto querernos, ver lo lindo y lo bueno que tenemos las mujeres para brindar a los demás. Y entonces, bueno, Juli presentó ese proyecto que después ya va a interiorizar bien qué es, se le dio alguna convocatoria de peluqueros por los medios y bueno, no se presentó nadie, llamamos a Juli y dijimos, bueno, Juli, me parece que los peluqueros no saben lo que estamos proponiendo. No saben lo que se pierde, no saben lo que se pierde. Pinta bien el evento, ya lo vamos a contar. Claro, entonces, bueno, Juli me dijo, bueno, yo tengo afinidad con Graciela y bueno, ahí no hubo ninguno, o sea, nosotros no nos pusimos ningún reparo ni nada, queremos aclarar, digamos, esto que se hizo, la convocatoria, hay muchas convocatorias abiertas. Aparte recuerdo que la hiciste, incluso aquí también por el medio, por todas las radios, por todos lados, sí, sí. No, la idea es que hacemos concurrentes convocatorias para todas las actividades, así que estén atentos todos porque van surgiendo, van surgiendo cosas y vamos alargando convocatorias por la radio, por, bueno, hicimos cadena de WhatsApp y bueno, para todos estos eventos del Mes de la Mujer nos transformamos también un poco de pedigüeña porque salimos por todos los locales comerciales y a pedir regalos para los eventos, sí, así que después vamos a informarnos. Hubo buena respuesta. Hubo muy buena respuesta. Y eso lo hicimos por WhatsApp, por teléfono, yendo a teléfono. Y las redes sociales, por supuesto, hoy tienen una respuesta rápida y efectiva. Casi siempre se usan bien, siempre tiene su costadito negativo las redes sociales. Pero bueno, mientras están bien. Hay que dominarlas. Es como los medios de comunicación en general. Claro. Digamos, se puede hacer el bien o lo contrario. Siempre está el angelito y el padre. Exacto. O los dos congelamientos. Bueno, me quieren porque me quieren. Pero esto va a ser el domingo, Julieta Graciela. A ver, contame, ¿qué es lo que debe saber la gente? Es básicamente para mujeres. Vamos a arrancar por ahí la convocatoria. Sí, sí, la idea es para las mujeres. Se festeja el Día Internacional de la Mujer. Que va todo relacionado por el hecho de que, bueno, las mujeres siempre desde la antigüedad estaban en la lucha de pedir sus derechos, de vivir en mejores condiciones en sus trabajos. Sí, bueno, rescatar todo eso y esa parte positiva, llevarla a su parte interior como para que después exteriormente se vea reflejado de otra forma. Perfecto. En este sentido es que hacemos un cambio de look, pero un look que se va a ver exteriormente. Pero este cambio obviamente se va a ver reflejado hacia las personas porque hay un cambio interno nuestro. Y es eso lo que nosotros queremos transmitir, que todo cambio empieza, digamos, interno. No sirve que sea solamente externo. Claro, externo. No serviría a nada, no tiene sustento. Es algo fictísimo. Está, perfecto. Y bueno, entonces lo ideal es eso, es que la mujer aprenda a conocerse, porque todo el día se mira al espejo, pero realmente no se ve lo que es en sí, que tiene mucho valor, que todas tenemos posibilidades a todo. Porque hay algunos que dicen, no, pero no, no me animo a esto, no. Uno tiene que tener y sentir la fuerza necesaria como para poder superarse y eso se ve después externamente. Y el cambio de look está relacionado a eso, que uno cambiando internamente puede haberse reflejado de otra forma. Y a la vez el otro te ve de otra forma y te toma diferente. Está bien. Que eso está bueno. Todo eso van a intentar marcarlo en que va a ser una charla, intercambio de ideas, va a haber también cambio de look en el lugar. Todo en vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Vamos a hacer un cambio de imagen. Exacto. Un cambio de imagen. La idea es primero realizar algunos juegos como para que empecemos a conocernos, porque siempre está ese miedo, esa resistencia de no hablar, de tener vergüenza. O sea, tenemos que mostrarnos tal cual somos. Ojalá, que vaya muchísima gente, va a estar muy buena. Tenemos que llenar. Va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Esa es la esquina, es en la parte del anexo, el ingreso por San Lorenzo. Claro, la esquina del ingreso por San Lorenzo, esos dos salones, bueno, en el salón de atrás está armado todo un mini escenario, como para que Juli se vea, va a haber música cambiente. Qué bien, no lo sabéis. 6 de la tarde. No lo sabéis. Sí, te estás enterando como nosotros estamos ahí firmando detalles. Qué bien. 6 de la tarde. Que arranca a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí, sí. Tienen que ir. O sea, los hombres se quedan con el clásico de Boca River después. Claro, claro. Que vayanse. Que vayan, vean otra cosa. O sea, aparte la muestra del museo está en el mismo salón donde se va a llevar a cabo la charla y la actividad. Y después, bueno, va a haber sorteo, como dijimos, y para finalizar, un lunch, así que el marido se cocine solo. Bueno, va a haber de todo. O sea, que va a estar. Si hay marado. Y si hay soltero, no. Si hay soltero, no. Si hay soltera, o sea, bueno, se ve. Es un mini agasaje, un brindy por haber llegado al lugar y... Exacto. Bueno, acá la invitación, Julieta Graciela Florencia dice, charla sobre la salud psicofísica, cuidado de la piel, luego, como dijiste, un cambio de look, comenzando por el peinado y el maquillaje, incorporando accesorios. Exacto. Va a ser completo. O sea, desde cómo tenemos que cuidar nuestra piel, luego el peinado, que gracias al tratamiento de la transformación que se va a hacer para el cabello, para poder, a ver cómo podemos hacer un peinado. Y, bueno, y después los accesorios, obviamente, para terminar de complementar la figura femenina. La idea va a ser de algo festivo. De una mujer que va a salir a una fiesta. De una mujer de calle sería. Ah, está bien. Sí, es una mujer, bueno, obviamente, que como llevaba una organización previa, porque no podemos tener una tienda o prendas a disposición nuestra para ver qué tipo de público iba o no para elegir una del público. Tenemos a una modelo ya hablada, que agradecemos su predisposición. Y, bueno, agradezco también a Eva Nobutic y a Tea Creando, que son quienes nos van a ayudar con los accesorios y el vestuario. Así que, bueno, es todo organizado. La idea era trabajar también con la gente, que eso vamos a hacer un ida y vuelta. Y, bueno, es un group de fiesta, pero lo podemos aplicar, todo lo que ellos van a hablar y decir, lo podemos aplicar en el día a día. Exacto. Julieta, trabajaste muchísimo en este tema y te capacitaste mucho en los últimos años, ¿no? Sí, sí. En toda esta temática. Pero, además, en un contexto muy favorable en cuanto a reivindicaciones del género. Básicamente, en los últimos años de nuestro país. Sí, yo aproveché todo lo que me gusta a mí en relación al maquillaje, a hablar siempre sobre los derechos de la mujer, cómo se tiene que sentir la mujer, reivindicar a la mujer. O sea, porque todo el día, uno toma a una mujer, una ama de casa, está todo el día lavando, planchando, tiene otro trabajo, los hijos, bueno, en fin. Pero se tiene que regalar ese minuto o esa hora o media hora como para decir, no, pará, me detengo un rato, soy yo, alguien me tiene que valorar, porque uno sabe que la familia la valora. Pero en sí, llega un momento que dice, no, pará, me tengo que hacer una, ayudarme. Quiero salir de esto, quiero verme mejor, sentirme bien. Y todo depende del cambio interno, como digo siempre, para poder mejorar. La actitud. La actitud frente a la vida. Frente a la vida, ¿no? Sí. La autoestima. Eso se ve, Graciela, en los trabajos de ustedes se ve que hay una mejora, que estamos mejorando todos en eso, ¿no? Sí, yo creo que la mujer se arregla muchísimo, mucho. En este verano, por ejemplo, otros veranos, uno por pileta no hacía y yo noté en mi laburo que, no, la gente se cuida, las chicas se siguen cuidando los cabellos, hidratan y eso está bueno. Es como que volvió un poco de vuelta. Bueno, en mi caso también, antes se maquillaban solamente para un evento, un casamiento, te decían, ay, hasta el año que viene que no tenga otro evento, no. Y ahora, casi todos los sábados hay gente que se viene a maquillar porque el marido le dijo que se veía hermosa y eso es imprescindible porque a lo mejor al marido no le dicen, ah, ¿por qué es así? Y la ve divina, radiante y es un estímulo para la mujer y que me lo digan, para mí es maravilloso y no por el hecho del maquillaje, por el hecho de que se sintió perfecta y bien en esa noche. Entonces, no, hubo un cambio, la mujer tiene otra mirada sobre ella misma y se nota, se nota. Igual cuesta el cuidado de piel, pero bueno, se cuida mucho el cuerpo, pero... O sea, que esa sería la materia pendiente en la que hay que trabajar. El cuidado de piel hay que trabajar. Pero ahí también hay otros factores, ¿no? A tener en cuenta, además del maquillaje, ¿no? Sí, 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 todo. Desde el estrés hasta la alimentación, el hábito de hacer ejercicio, toda la contaminación ambiental, o sea, hay un montón de factores que perjudican y que por eso la mujer se tiene que cuidar la piel porque se vive cuidando el cuerpo. Pero la cara se olvida a veces. Julieta, y en todos los cursos que veo que estás haciendo, por ahí sigo en las redes sociales, en Buenos Aires, ¿cómo marcha la Argentina en esto? Es un mundo competitivo. ¿Sí? Sí, en relación a los cursos. Y acá no estamos hablando de los personajes de la televisión, de las modelos, sino vos haces cursos de atención a la ciudadanía en general, a las mujeres en general que quieran tener este tipo de acciones, este tipo de servicios. Pero igual todos, todos quieren perfeccionarse, la que está interesada obviamente en el rubro este. No, pero bien, bien, no hay dificultades, digamos. Hay algunos, ponele cursos que a lo mejor no son tan baratos, pero bueno. Sí, sí, todo pasa por lo económico. Por lo económico también a veces se puede. También, y más cuando lo bajamos a nuestras ciudades, ¿no? Sí, sí. Entonces es un problema en un pueblo manejado en Buenos Aires, todo lo que es, el costo son muy diferentes a nosotros. Aparte, uno trata de traer siempre los mejores productos. Además del trabajo que ustedes es profesional, del recurso humano, están los productos, ¿no? Exactamente. Ah, sí, eso es, ¿influye? Sí, sí. Producto, pincelería, en mi caso, todo lo que es pincelería, todo eso es mucho más caro y que si vos vas y compras un pincel o un maquillaje en una farmacia. Nada que ver la calidad y cómo termina el acabado del maquillaje, es otra cosa. Exacto. Cuando hablan aquí de salud psicofísica, ¿a qué hacen referencia puntualmente? Y a esto de quererse, de mirarse internamente, de ver sus emociones, bueno, de reflejarlas en el exterior, digamos, entonces cuando uno mejora su interior, su mente, su predisposición a la vida, cambia su exterior y su vida. Y de eso van a intentar intercambiar ideas también, ¿no? Exacto, es lo principal. Porque el tema es que vayan predispuestos a hablar. Me había olvidado el tema del clásico, así que tendría que haber una complicatoria muy grande, ¿te acuerdas? Aparte, todo el mundo se quiere ir de la casa. Y yo creo que se me disfruta el mamá, ¿eh? En un partido de esa característica, ¿no? Que no queda nadie. Obvio. No hay nada más para hacer que irse a la esquina. Y si van al que dejen el boulevard, recién veíamos el clima va a estar bueno, aparentemente el sábado más o menos, el domingo con buen clima. Pero que no vayan al boulevard por un día y vayan a la esquina, espacio de encuentro. Claro, que le dejen los niños al público. Todo va a ver. Las vamos a alimentar. Hay aire acondicionado, además. Hay aire acondicionado, si es climatizado el salón. Está todo apropiado para que... Y muchos regalos, recién decían fuera del micrófono. Va a haber regalos para casi todas, seguramente. Bueno, lo único, lo vamos a hacer público, pedimos permiso para entrar a filmar un ratito, aunque sea. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, sí. Sí, yo le gozo. Yo, si no le dejamos la cámara a ustedes, le dejamos la cámara a ustedes para... ¿No sabe ninguno del equipo? ¿Eso de boca de arriba? No, no, de raza. Desconozco el horario del clásico, pero bueno, no sé si coincide o no. No sé, se hay de la tarde. No, no, yo digo porque para... Porque no querés dejar una cámara. Ni Cristian, ni... No tenemos ninguna mujer trabajando en el canal. Bueno, falta camarógrafos. Ya saben lo que hablamos previamente. Las últimas cenas que hubo de mujeres, celebraciones de mujeres, fueron fantásticas. Sí, doctora. Sí, hubo una gran convocatoria. Sí, gracias. Bueno, ojalá que salga todo bien. Cuenten con nuestra difusión y vamos a estar, por supuesto, presentes el domingo. Y además, lo que decía Florencia al principio, no es un tema menor. Hay una muestra que está muy buena, te voy a contar detalles más adelante en el programa, que se llama HAI Mujeres, que se inaugura el domingo después de ustedes, de este evento, 8, 8 y media de la noche. Va a ser casi simultánea, porque está plasmada en el mismo espacio, o sea que va a ser todo simultáneo. Quienes pasan al evento son los primeros que van a ver la muestra. Sí, seguramente. Que para el público general, aquel que no va a hacer el evento se inaugura a las 8 de la noche. Les agradezco muchísimo, toda la suerte. Y cuenten con el canal para esta o cualquier evento que hagan durante el año. Está bien. Y feliz día. Gracias. Hacemos la pausa, Cristian, y a la vuelta hay mucho material. Tenemos la apertura de sesiones del Consejo en el día de hoy. Un extenso discurso del Intendente Horacio Carnevale. Hablaron de muchos temas. Incluso, en el final, algunos intercambios de ideas con los concejales. Hay muchos temas para hablar y para contarte hasta las 4 de la tarde aquí en vivo, por la televisión local. Gracias. 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 Gracias.